Andalucía brilla con luz propia en el País Vasco. Durante tres días, una delegación andaluza, encabezada por el consejero de Turismo y Deporte, Francisco Javier Fernández, ha difundido las enormes posibilidades turísticas de la comunidad ante empresarios y agentes especializados de Vizcaya. Este ha sido el caso de la alianza mantenida con viajes Eroski, gracias a la cual se promocionará la oferta del destino de forma directa en el País Vasco y Aragón. No solo es la alianza que va a estar en 147 agencias de viajes, sino también la presencia en la página web, también esa presencia a la hora de tener su herramienta de comercialización y después la presencia que nos vamos a garantizar en todas las oficinas en el resto de España. Creo que es una alianza de futuro, es una alianza donde nuestro sol y playa, donde la costa de la luz, donde la costa de Almería y la costa tropical de Granada van a tener mucho protagonismo y vamos a hacer que siga aumentando esa confianza en Andalucía. Se trata de una alianza que recoge promociones directas y orientadas al cliente final. Asimismo, y dentro de estas acciones, Francisco Javier Fernández ha visitado la Feria Expo Vacaciones, donde la comunidad cuenta con un stand propio en el que están representados los patronatos provinciales de turismo y empresas del sector. Para nosotros, el viajero vasco es un viajero muy importante, un viajero que apreciamos en lo personal, pero también apreciamos como uno de los principales mercados para Andalucía y además somos capaces de hacer una oferta en el que se sientan a gusto, en el que se sientan, que encuentran aquello que buscan. Y no solo una vez, sino también es un mercado que tiene mucha fidelidad a Andalucía, que repite, que sabe que siempre va a encontrar algo diferente y lo que tenemos que hacer en ferias como esta es mostrarles esas cosas que pueden encontrar, esas cosas que no conocen. Un conjunto de acciones que pretenden reforzar la comercialización del destino de cara a la temporada estival, haciendo especial hincapié en las costas de la luz tropical y levante almeriense.